Causas comunes del dolor en el pecho del lado izquierdo. En este video, exploraremos algunas de las razones más comunes por las que las personas experimentan dolor en el lado izquierdo del pecho, ya sea que experimenten molestias ocasionales o dolor crónico. Comprender las posibles causas puede ayudarlo a abordar mejor el problema y buscar el tratamiento adecuado. Entonces, ¡empecemos! Las causas más comunes de dolor en el lado izquierdo del pecho son problemas digestivos. La acidez estomacal es el dolor de pecho y la incomodidad que experimenta cuando el ácido estomacal sube al esófago, reflujo ácido o reflujo gastroesofágico. También puede experimentar una sensación de ardor en la parte superior del abdomen y el pecho, sabor agrio o metálico en la boca. El contenido del estómago sube a la parte posterior de la garganta. La acidez estomacal generalmente ocurre bastante pronto después de haber comido. También puede ocurrir cuando te acuestas unas horas después de comer. Incluso puede despertarte de un sueño profundo. El reflujo ácido puede progresar a una forma más grave, llamada enfermedad reflujo gastroesofágico. El síntoma principal de la enfermedad de reflujo gastroesofágico es la acidez estomacal frecuente, además del dolor de pecho. La enfermedad de reflujo gastroesofágico también puede causar tos, sibilancias y dificultad para tragar. ¿Cómo podemos ayudar? En The Right Spinal Clinic nos dedicamos a brindar atención médica de la más alta calidad a nuestros pacientes. Si usted o alguien que conoce experimenta dolor en el pecho en el lado izquierdo, estamos aquí para ayudarlo. Programe una cita llamando al 813-582-7000 o visitando www.trspinalclinic.com.